Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Luego de confirmar que en Michoacán sí existen las condiciones de seguridad para que el Partido de la Revolución Democrática realice una elección interna, el senador Raúl Morón Orozco informó que el Instituto Nacional Electoral apoyará en la organización de este proceso. Sí hay condiciones para una elección interna. La democracia no puede ni debe arrinconarse. Aún con las circunstancias tan complejas que en Michoacán se han vivido, siempre hemos reivindicado nosotros el derecho que tienen los ciudadanos a determinar quiénes quieren que lo representen. Señaló que dentro del partido hay una política de alianza progresista para replantear los problemas del Estado y asimismo salir de la situación en la que se encuentra. O sea, nosotros creemos que la democracia participativa debe de avanzar más, la democracia representativa debe avanzar a la democracia participativa y por eso nosotros planteamos que el programa de gobierno debe construirse con la opinión de todos los sectores de la sociedad. Por su parte, Fidel Calderón Torreblanca, diputado local del Partido del Sol Azteca, indicó que la convocatoria está abierta para todas las corrientes y militancias del partido. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.